Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Una disculpa por la tardanza, pero bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos a este webinar, evaluación de proyectos STEM con Common Lead. Bueno, hoy les presentaremos, mi compañero Aquiles Ávila les presentará este webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes Aquiles, ¿cómo estás? Hola Cecil, buenas tardes. Buenas tardes maestros, maestras, bienvenidos a este webinar y disculpen la demora, tenemos un problema técnico, pero ya está resuelto. Bueno, pues entonces te dejo Aquiles, muchísimas gracias por su asistencia. Ok, ¿me das autorización para compartir pantalla? Sí. Gracias. Bien, maestros, maestras, a nombre de Evolution y del equipo de Common Lead, les doy la más cordial bienvenida al webinar, ¿cómo evaluar un proyecto STEM usando Common Lead? Mi nombre es Aquiles Ávila, formo parte del equipo de Common Lead en español. Como vieron, me acompaña Cecil Palma, ella va a estar a lo largo de la sesión apoyándome, respondiendo a las preguntas que ustedes tengan a ir planteando en el chat de esta transmisión. Le agradecemos mucho al equipo de Evolution por el apoyo que estamos teniendo y por permitirnos difundir el portal de Common Lead entre la comunidad educativa de Latinoamérica. Nos acompañan docentes de diversos países de Latinoamérica, tenemos maestros de Chile, de México, de Ecuador, de otros países. Bienvenidos y bienvenidas todos. Esta sesión va a durar aproximadamente 60 minutos, en los cuales vamos a plantearles, en primer lugar les voy a comentar, permítanme, en primer lugar les voy a comentar qué es Common Lead, cómo se fundó esta organización, después un breve comentario acerca de la concepción que tenemos sobre evaluación y aprendizaje con Common Lead. Después vamos a explorar la plataforma de Common Lead, para ello voy a crear una cuenta de docente y también voy a crear una cuenta de estudiante para que vean cuál es la experiencia que se vive desde la vista de educador y desde la vista de estudiante. Todas las dudas que tengan las pueden ir planteando en el chat y Cecil se las va a ir contestando en tiempo real y al final de la sesión, si nos da tiempo, vamos a responder algunas de las preguntas al aire. Esta sesión se está grabando y va a estar disponible en el canal de Evolution y también en las redes sociales de Common Lead, así que si pierden algún detalle no se preocupen porque van a poder ver el video con calma posteriormente. Pues bien, Common Lead es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se fundó en el año 2013 por Michelle Brown, quien es nuestra fundadora y COO. Ella es egresada del posgrado de educación en Harvard y se dio la tarea de promover la competencia lectora en estudiantes de bajos recursos en comunidades de Estados Unidos. Es un portal que ha tenido mucho éxito, se ha extendido mucho en todo el mundo. A la fecha tenemos más de 20 millones de usuarios, lo cual nos posiciona como el portal de comprensión lectora más exitoso de la web y también organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversos ministerios de educación de diversos países han recomendado esta plataforma, sobre todo en todo este año de pandemia que nos hemos visto obligados a emigrar a procesos de aprendizaje y de enseñanza a distancia. Pues formamos parte de muchos ministerios de educación para promover justamente la comprensión lectora a través de la tecnología. Es una plataforma que cuenta con una amplia biblioteca de más de 1.600 textos en inglés y más de 600 textos en español, entre textos literarios y textos informativos. Tenemos textos para todas las áreas curriculares, obviamente para el lenguaje y comunicación, pero también para todas las demás áreas. Por ejemplo, tenemos textos para matemáticas, para ciencias, física, química, biología. Tenemos textos también de tecnología, de artes, de historia, geografía, de ética, de educación socioemocional. En fin, de todas las áreas curriculares, ustedes van a encontrar textos excelentes para poder complementar sus planeaciones didácticas. Es una plataforma completamente gratuita. Desde el principio, desde el 2013 hasta la fecha y por siempre, todas las herramientas que les voy a mostrar en este webinar son completamente gratuitas y están disponibles para todos los maestros, todas las maestras que así lo deseen. También solamente para poder acceder a todas esas herramientas, ustedes tienen que crear una cuenta con nosotros, unirse a nuestra comunidad. Y es muy sencillo. Yo les voy a ir mostrando el paso a paso de cómo usar la plataforma. Pero bueno, ¿cómo estamos vinculando esta plataforma con el desarrollo de competencias Steam? Pues básicamente nosotros consideramos que la competencia lectora es la competencia fundamental. Es una de las llamadas competencias fundacionales sobre la cual se pueden desarrollar el resto de competencias. Como diría Vygotsky, pensamiento y lenguaje van de la mano y son procesos que se involucran mutuamente. Y por ello es que nosotros consideramos que un estudiante que tiene una competencia lectora satisfactoria pues va a poder tener un buen desempeño académico en cualquier área de conocimiento, pero también un buen desarrollo social como ciudadano, como integrante de grupos sociales, pero también como persona. Es decir, la comprensión lectora también estimula el desarrollo personal de los individuos. Por ello es que en la biblioteca de CommonLead ustedes van a encontrar un gran porcentaje de textos vinculados a las áreas Steam, es decir, textos de ciencias, matemáticas, tecnología y artes. Ustedes van a encontrar que la plataforma contiene elementos de desarrollabilidades, de aprendizaje, pero también de trabajo con competencias Steam. Independientemente de la metodología que ustedes utilicen, ya sea secuencias didácticas, proyectos o cualquier otra metodología, los especialistas en Steam recomiendan el uso de proyectos para trabajar estas competencias. Bueno, a grandes rasgos podremos organizar los proyectos en tres grandes fases, aunque hay diferentes formas de organizarlos. Este es solamente un planteamiento general, no voy a abundar en el tema. Lo que me interesa es mostrarles cómo CommonLead puede apoyarles en su trabajo docente en cualquiera de las fases de los proyectos que ustedes trabajen con las áreas Steam o incluso si ustedes trabajan con secuencias didácticas o con unidades temáticas, también CommonLead les va a poder ayudar en cualquiera de las fases de sus planeaciones didácticas. Aquí ejemplificando con un proyecto Steam, ustedes saben que en general empezamos con un planteamiento de un reto, de un problema que hay que resolver y para esta fase van a encontrar ustedes textos muy interesantes de CommonLead. Posteriormente, en la fase de desarrollo, que es cuando los estudiantes diseñan, construyen sus prototipos o sus procesos de investigación, también van a encontrar ustedes textos para apoyar esta fase. Y en la fase de evaluación, entendida como la fase de cierre del proyecto, en donde los estudiantes ponen a pruebas lo que aprendieron, también van a encontrar textos para ello. Es importante comentar que en CommonLead entendemos la evaluación como un proceso que corre también paralelo al aprendizaje. Es decir, la evaluación se da en todo momento. Cuando el alumno va aprendiendo, también va evaluando su desempeño. Al menos así debería de ser desde un enfoque formativo. Voy a ejemplificar la explicación de la plataforma de CommonLead con un tema de un curso de física que pudiera trabajarse, por ejemplo, en México se trabaja en educación secundaria. En Chile, por ejemplo, se trabaja en educación general básica, en octavo grado. Y digamos que el propósito del aprendizaje esperado sería identifique, describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas. Y los conceptos centrales son centro de masa, velocidad, aceleración, momento lineal, gravedad. En este caso vamos a suponer que ustedes diseñan un proyecto para trabajar este aprendizaje esperado. Y yo puse aquí tres de los textos que tenemos en CommonLead que se alinean perfectamente a este contenido específico y que se pueden utilizar en la fase que ustedes deseen. Es decir, ustedes pueden utilizar estos tres textos que además se vinculan con el deporte y los pueden utilizar en la fase inicial del proyecto, en la fase de desarrollo o en la fase de evaluación o a lo largo de las tres fases. Entonces, insisto, nosotros entendemos la evaluación a lo largo de las tres fases. La última fase pudiera ser más bien de cierre, pero bueno, le pusimos evaluación porque generalmente así se le denomina, pero entendemos pues que la evaluación es un proceso permanente. Ahora, si me permiten, para ya irnos a lo concreto, les voy a mostrar la plataforma. Para ello, este es nuestro dominio, es www.comunlit.org.es. Voy a cerrar mi cámara para que sea más rápida la navegación y también voy a cerrar esta presentación para mostrarles la plataforma en tiempo real. Ahora mismo van a ustedes tener en pantalla la plataforma en tiempo real. Esta es nuestra plataforma. Ustedes van a poder entrar cuando ustedes lo deseen. Pueden incluso explorar la herramienta sin necesidad de crear una cuenta, pero pues yo sí les voy a recomendar que creen una cuenta de docente y para ello lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ven, es darle clic al botón de crear una cuenta. Es muy sencillo, es gratis y cualquier docente lo puede hacer. Sin embargo, sí tenemos algunos candados para verificar la autenticidad de quien está solicitando crear una cuenta. Esto es con fines de calidad y de seguridad de nuestros usuarios. En este caso, les voy a mostrar cómo se crea una cuenta de educador. Para ello, seleccionamos la opción Soy un educador, pero como ustedes pueden ver, en Comuli también los padres de familia, los bibliotecarios o responsables de biblioteca y los estudiantes pueden crear sus cuentas. En este caso, lo primero es crear una cuenta de educador. Para ello, le damos clic a la opción correspondiente y se va a abrir un formulario. Permítanme aquí, tenemos... Voy a regresarme a la plataforma. Aquí estamos en la plataforma. Muy bien. Vamos a repetir el proceso. Le damos clic a crear una cuenta. Le doy clic a Soy un educador y entonces se abre este formulario. En este formulario, ustedes tienen que definir si se encuentran en Estados Unidos, pues si trabajan en una escuela pública o privada o si son administradores de distrito o otra. O si se encuentran en otro país, en este caso yo voy a seleccionar otro país. Vamos a suponer que nos encontramos en Chile. Vamos a seleccionar el país de Chile. Y para los docentes que nos ven desde ese país, lo que les va a pedir el sistema es su clave de RBD y su código de verificador. Ustedes en Chile saben que todas las escuelas, todos los colegios tienen una clave que se denomina RBD y un código verificador. Para poder crear su cuenta desde ese país van a tener que ingresarlo. Dale clic siguiente y entonces se va a abrir un formulario muy simple. Si ustedes se encuentran en México, en lugar de clave de RBD, van a teclear su clave de centro de trabajo, la CCT. También en México todas las escuelas tienen una clave de centro de trabajo y con ella pueden ingresar a este formulario. Si ustedes no se encuentran en México ni en Chile, si no se encuentran en cualquier otro país de Latinoamérica, entonces les vamos a pedir por favor que nos escriban un correo a ayuda.comunlit.org indicándonos el país de residencia, el nombre de su escuela y enviándonos una identificación oficial con fotografía para verificar la autenticidad de quien está solicitando crear la cuenta. Esto, repito, es con fines de seguridad para nuestros usuarios. Entonces, repito, si ustedes se encuentran en México, tienen que conocer la clave de centro de trabajo y si se encuentran en Chile, tienen que conocer su RBD y su código verificador y para el caso de cualquier otro país, por favor, escríbanos un correo y en máximo un día les vamos a validar su correo, su cuenta de correo electrónico para que ustedes puedan acceder a la plataforma y crear su cuenta. Para crear la cuenta, una vez que ya pasaron este filtro de seguridad, entonces van a ingresar su nombre, su apellido, sus apellidos y su correo electrónico. Aunque el formulario dice correo electrónico escolar, en realidad pueden usar cualquier correo electrónico, ya sea institucional o comercial. Por ello es que nosotros validamos previamente sus correos electrónicos. Tienen que confirmar su correo electrónico y generar una contraseña. Solamente pueden crear una sola cuenta de educador por correo electrónico. Como yo ya tengo creada una cuenta, entonces lo que voy a hacer es entrar desde el menú superior a donde dice iniciar sesión con la cuenta que yo ya tengo creada y para ello voy a seleccionar el correo electrónico con el que me di de alta en CommonLead y entonces ya ingreso a la plataforma para poder acceder a todas las herramientas que si ustedes me lo permiten, se las voy a ir mostrando y conforme se las vaya mostrando estoy completamente seguro que van a quedar bastante satisfechos con la gran versatilidad y la gran calidad que tiene este material. También ustedes van a poder ver que es muy intuitiva, no se necesitan grandes conocimientos tecnológicos para trabajarla y bueno, como ustedes ven, una vez que ya entraron como usuarios docentes de la plataforma, el botón central de la plataforma cambia a explorar la biblioteca. Al darle clic, ustedes van a poder entrar a ver todos los textos que tenemos, pueden buscar textos de diferente forma, por ejemplo, aquí de entrada tenemos algunas colecciones de textos para el cuidado del medio ambiente, para el respeto a la diversidad, textos sobre el COVID-19, sobre animales interesantes, para el cuidado de nuestra salud, sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre ciencia y tecnología y como les decía, pues van a encontrar textos muy interesantes, de mucha pertinencia, de mucha actualidad y también textos clásicos, literarios. Pueden ustedes filtrar los textos de diferente forma, es decir, pueden hacer búsquedas de diferentes maneras, por ejemplo, pueden filtrar los textos por grado, tenemos textos catalogados desde tercer grado de educación básica hasta doceavo grado, dependiendo del país en el que se encuentren, bueno, pues en México de tercero a sexto es educación primaria, en Chile es de tercero a octavo educación básica y también tenemos textos para educación media que en México corresponde a décimo, onceavo y doceavo y muchos maestros nos preguntan que si no tenemos textos para preescolar, primero y segundo grado, no tenemos textos etiquetados para esos grados, pero muchos maestros de primero y segundo grado, incluso de preescolar, nos utilizan con textos de tercero porque hay textos de tercero que son bastante accesibles para los estudiantes que ya saben leer, por lo tanto, un prerequisito para que se puedan utilizar esta plataforma es que los alumnos ya sepan decodificar, es decir, que ya puedan leer para poder desarrollar la competencia lectora porque básicamente la plataforma lo que hace es promover sistemáticamente las habilidades para desarrollar la competencia lectora, entonces ustedes pueden filtrar los textos por grado, pero también pueden filtrar los textos por género, aquí pueden elegir si quieren ver todos los ensayos, las fábulas, las entrevistas, etcétera, y también pueden utilizar palabras clave para filtrar textos, por ejemplo, textos sobre emociones, en fin, ustedes pueden utilizar la palabra que ustedes quieran y la plataforma les va a ir arrojando diferentes resultados, como les decía, tenemos más de 600, ahora mismo tenemos 630 textos en español entre literarios e informativos, todos cuidadosamente seleccionados y todos cuentan con una secuencia de actividades y herramientas específicamente diseñadas para que los estudiantes de una manera secuencial vayan desarrollando su competencia lectora, por ejemplo, aquí si yo pongo la palabra física, quiero ver los textos de física, la herramienta me va a arrojar una gran cantidad de textos y aquí encontramos los tres textos que ejemplifique para nuestro aprendizaje esperado que puse al inicio, es decir, vamos a trabajar, vamos a pedir que los alumnos puedan identificar y describir la presencia de las fuerzas en diferentes situaciones de la vida cotidiana y los deportes son un excelente ejemplo para ello, entonces, por ejemplo, todos los textos de la plataforma tienen una imagen que hace referencia al texto, tienen el título por ejemplo, este texto se llama los mejores saltos de altura, el autor y una breve descripción, en este texto sobre ciencia el autor revela cómo un principio de la física se utiliza para ejecutar un salto de altura en los Juegos Olímpicos, en este caso se trata de la fuerza de masa. Ahora, todos los textos tienen una etiqueta en donde se indica para qué grado se recomienda el texto, el tipo de texto y un puntaje, este puntaje es el exile, el exile es un puntaje que define la complejidad del texto desde el punto de vista gramatical o de vocabulario y es a partir de ahí que nosotros sugerimos que se use un texto en uno u otro grado, sin embargo, todos los textos están disponibles para ustedes de tal manera que si ustedes consideran que algún texto ya sea inferior al grado o superior al grado en el que ustedes trabajan es pertinente para sus alumnos, lo pueden usar sin ninguna restricción, si por ejemplo ustedes son maestros de sexto grado pero encuentran un texto de cuarto o de quinto que es adecuado para sus alumnos lo pueden usar sin ninguna dificultad, ahora una vez que ya ustedes entran al texto pues pueden asignarlo digitalmente usando el botón que estoy señalando, esto es, ustedes ahora les voy a mostrar cómo crear grupos digitales y cómo asignar los textos de manera digital pero también los pueden descargar en formato de PDF sobre todo pues para los casos que en donde no hay una conexión a internet estable ustedes pueden compartir los PDF pueden imprimirlos etcétera también pueden guardarlos en una carpeta de favoritos como les decía pueden compartir los textos con los estudiantes y ver la vista del estudiante que les voy a mostrar más adelante el texto entonces tiene título, autor, año de publicación, grado en el que se sugiere usar el exile o la complejidad se puede hacer más grande más pequeña la tipografía todos los textos tienen una breve introducción que contextualiza la lectura del texto y después en negritas una actividad de prelectura que corresponde a la primera etapa de la metodología que utilizamos para el desarrollo de la competencia lectora esto que estoy señalando en negritas ustedes lo pueden cambiar todos los textos tienen una actividad de prelectura ya prediseñada sin embargo ustedes pueden cambiarla la pueden sustituir o complementarla también se los voy a mostrar cómo hacerlo más adelante después bueno ya aparece el texto todos los textos vienen acompañados de un glosario que cuando los alumnos encuentran una palabra que pudiera ser de difícil comprensión pues al darle clic al icono pueden ir encontrando información para poder complementar la primera lectura del texto también a lo largo del texto en el panel derecho van a encontrar herramientas como anotaciones es decir los alumnos pueden hacer subrayados de diferentes colores pueden hacer anotaciones al margen del texto también se los voy a mostrar más adelante y después aparece la segunda etapa de la metodología que utilizamos que son preguntas de lectura guiada que se ubican en diferentes partes del texto en estos íconos al darle clic se despliega aquí la pregunta y estas preguntas son preguntas simples preguntas de decodificación que lo único que le piden al alumno es que localice información para contestar correctamente son preguntas básicas para que en una primera lectura los alumnos comprendan lo básico del texto y después de que ya contestaron todas las preguntas de lectura guiada en este caso vienen tres preguntas de lectura guiada entonces pasan a la fase de evaluación pero entendida pues como una fase de aprendizaje es decir una vez que ya hicieron una primera lectura que contestaron preguntas sencillas entonces ya pasan a estas preguntas que son preguntas complejas son preguntas en donde los estudiantes tienen que utilizar habilidades cognitivas superiores como la inducción la deducción la clasificación etcétera y para ello si nos posicionamos encima de este ícono ustedes como docentes van a poder ver cuál es la habilidad específica que se está desarrollando y evaluando en cada pregunta cada pregunta tiene una habilidad o varias habilidades que se van desarrollando en cada pregunta estas habilidades se basan en estándares nosotros usamos los estándares common core para América Latina en español estos estándares se utilizan o se alinean perfectamente a los indicadores de logro que se usan en las pruebas por ejemplo de PISA o en las pruebas que usan los ministerios de educación para evaluar la competencia lectora de los estudiantes estas preguntas aunque son de opción múltiple la mayoría no se pueden responder de manera mecánica ni memorística sino que los estudiantes como les decía tienen que aplicar habilidades cognitivas o utilizar habilidades cognitivas superiores para poder contestarlas correctamente por lo menos todos los textos tienen una pregunta de respuesta breve para que los alumnos escriban su respuesta porque la escritura también es una habilidad fundamental para desarrollar la competencia lectora y juntas todas estas habilidades que los estudiantes van desarrollando en cada una de las lecturas promueven la competencia lectora que a su vez potencializa las competencias STEAM en los estudiantes entonces como ustedes pueden ver si ustedes integran las lecturas a sus proyectos STEAM están garantizando que los estudiantes desarrollen habilidades básicas que les van a permitir desarrollar habilidades superiores posteriormente y específicamente las relacionadas con las áreas STEAM esta es la tercera etapa de la metodología y la cuarta y última etapa de la metodología son preguntas de discusión que no aparecen en la vista del estudiante solamente las puede leer el docente y el docente es quien decide cómo plantear estas preguntas es decir puede organizar una plenaria ya sea presencial o a distancia y plantearles las preguntas estas preguntas tienen la finalidad de que los alumnos interactúen entre sí intercambien opiniones formulen argumentos y los sustenten pero también estas preguntas ayudan para que los estudiantes relacionen el contenido del texto con su vida cotidiana otra herramienta con la que cuentan todos los textos son vínculos a recursos multimedia que se encuentran en la red que también son de calidad y también son gratuitos por ejemplo aquí aparecen dos videos que hablan justamente de la relación del centro de masa como concepto físico con los saltos de altura de los deportistas no solamente colocamos los videos sino que también les sugerimos algunas actividades didácticas para cada uno de ellos de tal manera que ustedes pues pueden utilizar estas actividades ya prediseñadas y así ahorrar tiempo en sus planeaciones didácticas cuando ustedes encuentran este icono a lo largo de la herramienta quiere decir que hay un recurso multimedia para ustedes son recursos de autoformación que les pueden ayudar a ustedes a mejorar sus competencias didácticas por ejemplo aquí nos dan tips muy concretos de cómo incorporar recursos multimedia en sus clases y así a lo largo de toda la plataforma van a encontrar diversos materiales dirigidos a ustedes otra herramienta con la que ustedes van a encontrar pues es en todo momento la clave de respuestas de las preguntas de evaluación para que ustedes sepan en todo momento cuáles son respuestas correctas y también que sepan cuál es la habilidad que se está trabajando en cada una de estas preguntas incluso la pregunta de respuesta breve también tiene una respuesta modelo por si ustedes la quieren tomar en cuenta para evaluar a los estudiantes ahora que ya les mostré cómo crear una clase cómo explorar la biblioteca y los elementos centrales de los textos ahora les voy a mostrar cómo crear sus grupos para ello en el menú superior a donde dice mi panel de control le vamos a dar click y vamos a elegir la opción de administrar clases esto quiere decir que la plataforma les permite a ustedes crear todas las clases virtuales que deseen aquí aparece un video un tutorial en el que se les explica cómo hacerlo que es lo que les voy a explicar en este momento para ello como ven intuitivamente pues aquí la plataforma me está diciendo crear o importar una clase le vamos a dar click y me da dos opciones puedo crear una clase manualmente o puedo importar clases desde Google Classroom si ustedes usan Google Classroom ya tienen grupos creados entonces pueden importar toda esa información a Comulit para poder sincronizar la información y compartirla en las dos plataformas primero les voy a mostrar cómo crear una clase manualmente para quienes no utilizan Classroom se abre un formulario ya está predeterminado que es una escuela fuera de Estados Unidos y aquí ustedes le van a poner el nombre a su clase yo le voy a poner grupo de prueba ustedes le pueden poner el nombre a su grupo como quieran le voy a poner que es de octavo grado en caso de México corresponde a segundo de secundaria y voy a seleccionar la opción de ciencia y tecnología incluso pueden seleccionar más de una opción y eso es todo le damos click a crear una clase y ya queda creada clase como ustedes pueden ver no tenía ninguna clase y ahora ya está el grupo de prueba que acabo de crear tengo cero estudiantes y me genero este código este código lo voy a copiar en el portapapeles porque es el código que tienen que darle a conocer a sus estudiantes para que ellos creen sus cuentas en CommonLit digamos que ustedes les pueden dar la instrucción a los alumnos de que entren a la plataforma de CommonLit y creen una cuenta de estudiante y el sistema les va a pedir que ingresen el código una vez que los alumnos ingresan el código y sus datos crean su cuenta y cada que un alumno crea una cuenta automáticamente se va a ir agregando aquí en la cuenta del docente es decir el docente no tiene que ir agregando a los estudiantes de manera manual sino que se van a agregar automáticamente cada vez que un estudiante crea su cuenta ahora les voy a mostrar cómo importar las clases de Classroom es bien sencillo solamente le damos clic a la opción de importar clases de Classroom y el sistema automáticamente va a hacer la búsqueda de cuáles son las clases que ya tengo yo creadas en Classroom en este caso yo tengo dos grupos ahora voy a seleccionar la clase de secundaria de segundo grado corresponde a octavo grado en México y le vamos a dar siguiente igualmente tengo que ingresar de qué grado se corresponde y cuál es el área y eso es todo me genera un PDF con instrucciones para que los estudiantes entren a las actividades de CommonLead desde su plataforma desde su portal de Classroom y como ven ya se agregó aquí mi clase de Classroom ya tengo entonces dos grupos cada que ahorita no tengo alumnos tampoco en Classroom pero si se diera de alta algún alumno en Classroom automáticamente se va a agregar aquí cuando le demos clic a sincronizar entonces toda la información que se generen en los tableros de Classroom tanto del estudiante como del docente también se van a ver reflejados en la cuenta de CommonLead entonces tenemos dos opciones para crear grupos como ven es muy sencillo crear los grupos pueden crear todos los grupos que ustedes quieran no hay ningún límite y también para invitar al número de estudiantes que ustedes deseen tampoco hay límite para invitar al número de estudiantes que deseen toda la información que ustedes van generando tanto ustedes como sus estudiantes se va almacenando en bases de edad pues de tal manera que todo lo que hacen sus alumnos ustedes lo van a poder visualizar y eso ayuda mucho a los procesos de evaluación tanto de sus proyectos como de la competencia lectora de los estudiantes muy bien pues ya les mostré cómo crear una cuenta de educador cómo explorar la biblioteca y cómo crear grupos virtuales ahora lo que les voy a mostrar es cómo asignar los textos a los estudiantes aquí por ejemplo pues en la parte de arriba tenemos la opción de actividades al darle clic se va a abrir este espacio en donde el botón principal dice añadir actividad entonces todo como les decía es muy intuitivo le doy clic a añadir actividad y se abre este formulario en donde yo tengo que teclear el nombre del texto que quiero asignarles a mis alumnos por ejemplo voy a asignar el texto que les mostré de los mejores saltos de altura solamente con poner las primeras letras del título me da por default pues los textos que inician así entonces aquí ya aparece lo selecciono le doy siguiente y entonces se despliega una serie de posibilidades para ustedes son posibilidades muy enriquecedoras para la práctica docente y para el aprendizaje de los alumnos porque nos permiten personalizar el tipo de actividades que queremos que hagan los alumnos en este caso tenemos la opción del lado izquierdo de personalizar la lectura y del lado derecho vamos a ir viendo cómo el alumno lo va a ir visualizando la primera opción es que ustedes pueden asignar este texto a todo el grupo a todos sus grupos a un grupo o algunos de sus estudiantes es decir si ustedes no quieren que todos sus alumnos lean el texto sino que han identificado que algunos de ellos requieren más apoyo entonces tienen que seleccionar a los alumnos que ustedes quieran que lean el texto en este caso vamos a seleccionar vamos a seleccionar los dos los dos grupos que tengo quiero que todos mis alumnos de los dos grupos lo lean y después aparece la actividad de prelectura dice mientras les identifica cómo el centro de masa ayuda a los deportistas a tener un mejor desempeño en el salto de altura ustedes pueden cambiar esta actividad si lo desean yo solamente para ilustrarlo voy a poner la palabra editar es decir ustedes pueden editar esta instrucción pueden pedirles a los alumnos que subrayen con color amarillo algunos elementos con color azul otros elementos pueden pedirles que escriban al margen de alguno de los párrafos su opinión etcétera todo lo que ustedes quieran aquí implementar lo pueden hacer y como ven el alumno va a ir leyendo lo que ustedes vayan escribiendo aquí después viene el modo de lectura guiada son estas preguntas que les mostré al principio que son preguntas de localización de información si está habilitada ustedes ven que aparecen en los dos primeros párrafos del texto y después aparece oculto el texto esto los alumnos lo van a poder seguir leyendo una vez que contestan cada pregunta de lectura guiada si los alumnos van contestando correctamente entonces se va destapando el texto y los alumnos pueden seguir con la lectura si ustedes no habilitan esta herramienta entonces el texto aparece de corrido nosotros siempre recomendamos que si habiliten la herramienta para todos los estudiantes porque es una herramienta que les ayuda a los estudiantes a identificar conceptos básicos en el texto después también tienen la opción de asignar todas las preguntas que les mostré o solamente las preguntas de opción múltiple o solamente las preguntas de respuesta breve o no asignar preguntas de evaluación sino solamente pedirles a los alumnos que lean el texto lo recomendable es que siempre asignen todas las preguntas porque de esa manera garantizamos que los estudiantes transiten por todas las fases de la metodología es decir una actividad de prelectura una lectura guiada con preguntas de localización de información y preguntas de evaluación tanto de opción múltiple como de respuesta breve para que desarrollen cabalmente las habilidades de comprensión lectora y finalmente la última opción que tenemos de personalización es qué fecha queremos que los alumnos tengan visible el texto es decir cuándo inicia la actividad y la fecha límite para la entrega de la actividad en este caso le voy a poner la semana que entra le damos asignar y si ustedes están sincronizados con Google Classroom pueden pedirle al sistema que publique la calificación y la actividad en el tablero de Classroom o solamente la actividad yo le voy a decir que comparta tanto actividad como resultados de esa manera todo lo que hagan sus estudiantes se va a ver reflejado en el tablero de Classroom si no están sincronizados con Classroom pues no importa no es necesario que seleccionen ninguna de las opciones lo importante es que ya está asignado el texto como ven ya aparece aquí el texto aquí aparece las fases en las que el alumno va en este caso está asignado el texto ningún alumno ha contestado y cada que un alumno contesta va a aparecer aquí una notificación indicándoles que un alumno ya terminó de leer el texto y contestó todas las preguntas ustedes pueden asignar todos los textos que quieran tampoco hay ningún límite para el número de textos que quieran asignar pueden alinear este espacio con sus planeaciones didácticas por ejemplo aquí pueden asignar todos los textos para un proyecto steam pueden asignar textos para la fase de planeación para la fase de desarrollo y para la fase de cierre si quieren y en todo momento van a poder editar la fecha de entrega y la fecha de inicio de tal manera que bueno pues maestros utilicen este espacio es para que ustedes se les faciliten la planeación didáctica y les ofrezcan a sus alumnos esta excelente herramienta bueno pues ya recapitulando lo que los aspectos que les he mostrado de la plataforma de Comulid es cómo crear una cuenta de docente cómo explorar la biblioteca cómo crear grupos digitales y cómo asignar textos a los alumnos ahora lo que voy a hacer para ilustrar la experiencia de los alumnos es crear una cuenta de alumno y mostrarles cómo viven los alumnos esta experiencia en este caso recuerden que yo copié en el portapapeles lo voy a volver a copiar este código entonces vamos a suponer que ustedes les dicen a sus alumnos que entren al portal de Comulid que es lo que voy a hacer ahora voy a voy a abrir otra ventana aquí estoy en una nueva ventana y voy a crear una cuenta de estudiante vamos a suponer ahora que yo soy un estudiante que mi docente me dio el código de la clase y que me pidió que cree mi cuenta entonces al darle click a soy un estudiante entonces el sistema me pide el código de la clase lo ingreso y entonces lo único que tengo que poner es el nombre del estudiante yo voy a poner estudiante de prueba pero bueno aquí se supone que el alumno pone su nombre sus apellidos el grado ya está predeterminado y el correo electrónico de los alumnos es opcional incluso es recomendable que pues les indiquen a los alumnos que no es necesario que pongan su correo electrónico esto es pues también para el cuidado de sus datos personales porque son menores de edad y bueno lo que sí tienen que hacer es una contraseña aquí los estudiantes generan su contraseña y llenando estos sencillos datos pues ya queda creada la cuenta el sistema nos indica cuál es mi nombre de usuario cada que el alumno quiera entrar a su cuenta pues cuando le diga ingresar ingresa su nombre de usuario y su contraseña si por alguna razón olvida o pierde estos datos ustedes como docentes les pueden restaurar la información para que nunca pierdan su cuenta los alumnos y puedan llevar ellos el seguimiento de sus avances como pueden ver lo primero que encuentra el estudiante al crear sus cuentas o su cuenta es el texto o los textos que el docente le haya asignado este es el texto que asignamos en la cuenta de docente y ahora pueden ver cómo ya está asignado en la cuenta de estudiante entonces el estudiante pues intuitivamente lo que hace ni siquiera explora la plataforma sino directo se va a comenzar actividad y bueno lo primero que se me despliega es la actividad en la introducción y la actividad de prelectura el alumno lee estos elementos y entonces ingresa al texto aparece en la parte superior el grupo al que pertenece pertenecemos al grupo de prueba y la fecha de entrega es el 3 de junio del 21 aparece el título del texto el autor el año de publicación el alumno puede hacer lo más grande o más pequeña la tipografía y entonces se despliegan unas herramientas bien interesantes por ejemplo leer en voz alta si el alumno le da clic a esta herramienta se abre esta bocina que se despliega en cada uno de los párrafos y al darle clic los alumnos van a poder escuchar la lectura del texto por ejemplo en el deporte se realizan distintos movimientos corporales que pueden ser explicados utilizando conceptos básicos de física cuando los atletas conocen cómo funcionan y aplican estos principios pueden realizar hazañas nunca antes vistas de esta manera los estudiantes pueden ir controlando la lectura con los controles que están en la parte superior o puede esconder esta herramienta si prefiere el hacer la lectura como pueden ver la actividad de prelectura pues aparece la palabra editar esto quiere decir que lo que ustedes escriban en su cuenta de educador los alumnos van a poder leerlo aquí pueden usar este espacio incluso hasta para darles un saludo a los alumnos o una instrucción o una frase motivadora y pues para pedirles a los alumnos que hagan pues ya cuestiones bien específicas con el texto por ejemplo si ustedes les piden a los alumnos que subrayen con amarillo algún elemento del texto pues seleccionan la parte del texto que quieren subrayar y la pueden resaltar pero pues pueden usar diferentes colores como ustedes pueden ver y también los alumnos si ustedes se los solicitan pueden hacer anotaciones utilizando esta misma herramienta al darle clic al icono de tipografía pues aquí los alumnos anotan le voy a poner anotaciones solamente como ejemplo aquí los alumnos entonces todo lo que los alumnos escriban se va a quedar guardado y ustedes lo van a poder ver en su cuenta de educadores pero además les van a poder dar retroalimentación aquí ustedes les van a poder contestar de tal manera que aunque es una plataforma automatizada tiene diversos espacios de interacción con los alumnos para que no se pierda este contacto directo con ellos y pues echemos abajo ese mito de que la tecnología nos despersonaliza en este caso podemos incluso en procesos a distancia estar muy cerca de nuestros alumnos con este tipo de herramientas entonces los alumnos pueden hacer subrayados de diferentes colores y pueden hacer anotaciones en cualquier parte del texto y pues empiezan a leer como pueden ver el contenido del texto vincula muy bien el concepto de centro de masa con los saltos de altura en el atletismo y bueno pues los alumnos pueden poder construir el concepto de centro de masa de una manera lúdica o contrastar lo que en sus proyectos steam desarrollaron con un caso práctico en este caso los saltos de altura entonces los alumnos leen estos dos párrafos ya no pueden seguir leyendo porque está oculto el texto y entonces le dan click a este icono y se despliega la pregunta y la pregunta dice así para eso voy a usar la lectura en voz alta bueno aquí ¿qué esperamos que hagan los estudiantes? pues lo que espero que algunos de ustedes estén haciendo es buscar la información que se requiere para contestar correctamente como ven es una pregunta sencilla que se puede contestar únicamente leyendo y localizando información vamos a suponer que contestan correctamente vean cómo se va a destapar la siguiente parte del texto vean ya está destapada la siguiente parte del texto y a propósito justamente trata del concepto de centro de masa los alumnos leen al llegar al siguiente fragmento que está oculto le dan click al icono y se despliega la pregunta si los estudiantes se equivocan pues no importa se pueden equivocar hasta tres veces y en la cuarta de alguna u otra manera pues van a contestar correctamente y esto es intencional porque cuando pensamos en comprensión lectora a veces creemos que desde el principio tenemos que pedirles a los alumnos que contesten preguntas muy complejas y muchas veces lo que hacemos es que los alumnos no pueden contestarlas se frustran se alejan de la lectura piensan que no saben leer y lo que queremos es lo contrario lo que queremos es que los alumnos se motiven se sientan capaces de leer y que una vez que aunque se equivoquen contesten correctamente pues interesen en seguir con las siguientes preguntas en este caso la retroalimentación es inmediata cuando se contesta en el primer intento la estrellita se colorea completamente y cuando no se colorea a la mitad pero lo interesante aquí es que ustedes en la cuenta de docente van a poder ver cuántos intentos hizo cada uno de sus alumnos en cada una de estas preguntas lo cual también contribuye a la evaluación de los alumnos de una manera formativa y permanente una vez que los alumnos ya terminaron esta etapa de lectura guiada entonces pasan a las preguntas de evaluación que como les dije son preguntas que requieren una lectura a profundidad y que obligan al alumno a hacer diversas operaciones cognitivas para poder contestar correctamente aquí como ven las preguntas hacen referencia a los textos para que los alumnos regresen al texto porque es bien importante en el desarrollo de la competencia lectora que los alumnos lean varias veces el mismo texto con diferentes propósitos por ejemplo para contestar cada una de las preguntas tienen que regresar al texto leer nuevamente y buscar la información procesarla y seleccionar la opción que consideren correcta entonces los alumnos aquí van contestando no están teniendo retroalimentación inmediata porque la retroalimentación se va a dar hasta que ustedes revisen las respuestas de sus alumnos y luego llegamos a la pregunta de respuesta breve que en este caso dice ¿cómo se relaciona el centro de masa con el desempeño de los atletas de salto de altura? utiliza fragmentos del texto para respaldar tu respuesta como ven la respuesta pues es interesante desde el punto de vista desde la física pero también desde el punto de vista del desarrollo de competencias aquí los alumnos pueden contestar se pueden extender todo lo que quieran y pues guardar la información si el alumno se tiene que salir de internet cuando iba en la pregunta 3 por ejemplo cuando se vuelva a conectar no tiene que volver a hacer todo el principio sino que el sistema lo envía directamente a donde se quedó todo queda guardado como les decía en una base de datos los alumnos pueden regresar y revisar y corregir o enviar la actividad si deciden enviar la actividad entonces el texto cambia de sección como ven ya no está en actividades por hacer sino que ya pasó a calificación en progreso pues ahora para mostrarles cómo se sincroniza cómo está perfectamente sincronizada la vista del estudiante con la del docente me voy a regresar a la cuenta de docente aquí ya estoy nuevamente en la cuenta de docente como ven ya tengo el alumno que dimos de alta hace un momentito pues ya está aquí automático ya tenemos dos alumnos también en el otro grupo esto quiere decir que ustedes no tienen que preocuparse por la administración de los alumnos sino que automáticamente cada vez que un alumno crea su cuenta se va dando de alta aquí ustedes también desde aquí como les decía pueden administrar a los estudiantes pueden restaurar sus contraseñas si las pierden o pueden dar de baja a algunos de los estudiantes o incluso ayudarles a sus alumnos a crear sus cuentas ahora lo que les voy a mostrar es cómo calificar a los alumnos pero no se preocupen porque ya todo está calificado lo único que no está calificado es la pregunta de respuesta breve pero antes pues vamos a ver cómo el docente puede ver las anotaciones que hizo el alumno esto lo hicimos en la cuenta de estudiante y ya estoy ahora en la cuenta de docente y vean que puedo ver todo lo que se hizo en la cuenta de estudiante pero además como les decía aquí ustedes pueden hacer retroalimentaciones aquí pueden hacerle comentarios a los alumnos y generar una interacción con ellos desde esta herramienta entonces es muy valiosa esta herramienta porque pues les permite darles pues herramientas a cada uno de ellos de manera personalizada en la en la barra de arriba va a aparecer el listado de todos sus alumnos aquí solamente tengo uno pero si yo tuviera diez alumnos pues yo puedo ir seleccionando a cada uno de ellos y ir viendo qué fue lo que subrayó qué anotó y dándole retroalimentación a cada uno pero bueno si lo que yo quiero es calificar al alumno entonces me voy al menú izquierdo donde dice página de calificación ven que todo es muy intuitivo te va guiando de la mano y me manda a cuál es la pregunta la respuesta de ejemplo y las respuestas de mis alumnos aquí está el estudiante que le denominamos estudiante de prueba y tenemos una escala de cero a cuatro vamos a suponer que ustedes le deciden poner un dos de puntaje pues va a aparecer aquí y van a poder leer lo que los alumnos escriban pero también van a poderles dar retroalimentación desde acá es decir aquí hay otro espacio para que ustedes interactúen con sus alumnos por ejemplo les pueden escribir pues felicidades tu respuesta es correcta pero la pudiste haber complementado con algunos otros elementos e incluso ponerles ejemplos de la respuesta modelo que aparece y bueno si le damos guardar pues ya entonces cuando ustedes terminen de calificar a todos sus alumnos pues ya van a poder contar con un reporte de la actividad realizada que lo pueden ver desde aquí a donde dice ver reporte de actividades o desde acá donde dice desempeño estudiantil si le doy a click a desempeño estudiantil entonces me va a aparecer un graficado de todas mis clases o del grupo de prueba que es el que acabamos de tener en este caso el estudiante que acaba de contestar pues tuvo 70% de aciertos le asignamos dos puntos de cuatro en la pregunta de respuesta breve y en total entonces tuvo un porcentaje del 70% que vamos a poder ir viendo en esta gráfica y aquí van a ir apareciendo todos los alumnos y como solamente tenemos uno pues aparece solamente uno pero pues ustedes van a poder ver toda la información que corresponde al estudiante por ejemplo si yo veo si yo quiero ver cómo le fue al estudiante pues entonces voy a poder ver los datos del estudiante o los datos del texto por ejemplo aquí me va a aparecer un listado de todos los alumnos y cuántos intentos hizo cada uno de ellos en las preguntas de respuesta breve estos son los intentos que hicimos en la cuenta de estudiante y aquí como docente yo puedo verlos puedo identificar cuáles fueron las preguntas más complejas y las más sencillas y después va a aparecer el listado de los alumnos con las respuestas correctas a las preguntas de evaluación en verde y en rojo las respuestas incorrectas así como el puntaje que le asignamos en la pregunta de respuesta breve toda esta información la pueden visualizar como les decía por estudiante por texto por grupo o en general de todos sus grupos y siempre la van a poder descargar en formatos de excel o si están sincronizados con classroom se va a ver publicado en el tablero del alumno y del docente también como pueden ver pues es una herramienta interesante porque les puede dar ustedes datos importantes de cuáles fueron esas preguntas que más trabajo les costaron pueden ver si ya lograron conceptualizar en este caso el concepto central y las habilidades que tienen los alumnos más desarrolladas y en cuáles requieren más apoyo el último proceso que nos falta es publicar los resultados y publicar los resultados solamente consiste en darle click a este ícono para que los alumnos tengan visibles sus resultados si yo no le doy click a este ícono los alumnos nunca van a ver pues sus resultados y queremos que los vean entonces una vez que ustedes ya lo publican me regreso a la cuenta de estudiante le doy actualizar y van a ver que ahora ya el texto ya pasó a actividades completadas antes estaba en actividades por hacer después pasó a calificación en progreso y ahora ya está en calificación en actividad completada entonces el estudiante puede ver sus resultados también puede ver los comentarios que les escriba que le escriba el docente puede ver las respuestas en donde tuvo aciertos en donde tuvo errores y cuál era la respuesta correcta y puede también ver la retroalimentación que el docente le asigne en su pregunta de respuesta breve también los estudiantes si lo desean pueden explorar la biblioteca pueden ver los 600 textos pueden ingresar a cualquiera de ellos si tienen curiosidad de ver algún texto por ejemplo este de Lionel Messi pueden verlo lo pueden leer incluso pueden leer las preguntas pero no las pueden contestar todas las herramientas que les mostré se activan solamente cuando el docente les asigna el texto si el docente no les asigna el texto los alumnos sí pueden leerlo pero no van a poder hacer uso de las herramientas que les mostré los alumnos también tienen un espacio de gráfica en donde van a poder ver sus resultados y aquí se van a ir agrupando todos los textos que van resolviendo y van a poder ir comparando sus porcentajes de aciertos de tal manera que pues como ustedes pueden ver es muy robusta es una plataforma muy robusta muy potente y que ustedes pueden utilizar una serie de elementos de la plataforma para complementar sus procesos de evaluación en sus proyectos Steam o en cualquier área de conocimiento en el que ustedes se desenvuelvan ahora mismo ya regresé a la cuenta de docente solamente para mostrarles que además de todo esto que les acabo de mostrar ustedes van a poder entrar a un blog en donde van a encontrar artículos breves concretos con sugerencias didácticas completamente pertinentes para desarrollar la competencia didáctica también van a encontrar unidades temáticas tenemos unidades de Steam interesantes para que puedan trabajar con los alumnos y también desde aquí pueden entrar al contenido en inglés que como les decía tenemos más de 1600 textos por si ustedes son maestros de inglés pues también pueden usar los textos pues por ejemplo este de la lectura en voz alta es una buena herramienta para la pronunciación y la escucha etcétera ustedes van estamos seguros que ustedes van a encontrar la mejor manera de aprovechar esta herramienta solamente quise mostrarles lo fundamental de la plataforma y que ustedes se dieran cuenta que es una plataforma muy bien diseñada de gran calidad y pues que les puede ayudar a desarrollar en sus estudiantes esta competencia que es fundamental la competencia lectora pero que también les puede ayudar a desarrollar las competencias Steam y para evaluar los procesos pues ustedes pueden utilizar los textos en cualquiera de los fases de sus proyectos pues muy bien no sé Mónica Cecil si quieren hacer un comentario final las escucho hola Aquiles pues no muchas gracias por la asistencia solo comentar que bueno este video estará colgado en el canal de YouTube de Evolution y bueno para los profesores que lo miren después de hoy tengan la confianza de escribir sus preguntas en el chat que estará disponible permanentemente y la gente nuestros colaboradores de Evolution nos harán llegar las preguntas que ustedes tengan para poder responderles a la brevedad de cualquier manera también pueden escribir para solicitar más información o apoyo en la implementación de Common Lead en su clase a este correo que nos muestra Aquiles ayuda arroba common lead punto o o rg pues muchas gracias Aquiles muchas gracias a todos por su presencia esta tarde gracias Cecil gracias a ustedes por participar con nosotros también pueden visitar nuestro canal de Youtube si ustedes se perdieron algún detalle por ejemplo como crear una clase o como asignar un texto ahí van a encontrar tutoriales muy cortitos en donde se explica el paso a paso de todos los procesos que les mostré y pues finalmente pues síganos en nuestras redes sociales y pues nos invitamos a que creen sus cuentas de docentes y que pues creen sus grupos que asignen textos y que interactúen con sus estudiantes ya sea a distancia o de manera presencial o híbrida lo importante es que no dejemos de desarrollar la competencia lectora de los estudiantes y si la vinculamos con los proyectos Steam pues qué mejor ustedes espero que se hayan dado cuenta que la herramienta ofrece muchas ventajas y pues les pido una disculpa por la rapidez en la explicación pero bueno el tiempo no nos iba a alcanzar si lo hacía más lento porque como vieron la herramienta es muy poderosa y tiene muchas herramientas dentro de ella que pues vale la pena que las mencionara aunque fuera de manera rápida sin embargo como dijo Cecil ustedes pueden ver este video en las redes sociales en el canal de YouTube de Evolution o ingresar también a las redes sociales de CommonLead muchas gracias a Mónica de Evolution a todo el equipo de Evolution y a todo el equipo de CommonLead y por supuesto muchas gracias a todas y todos ustedes por haber presenciado este webinar y los invitamos a unirse a la familia CommonLead hasta pronto y que tengan excelente tarde hasta luego gracias